Sepan ustedes que estos vídeos son posibles gracias a vuestras suscripciones en Twitch. Si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, te recuerdo que puedes suscribirte de forma totalmente gratuita vinculando tu cuenta de Amazon Prime con Twitch. Enlaces en la descripción. Muchas gracias por vuestro apoyo. Voy allá, ¿eh? Va por vosotros, gente. Tenemos aquí el... Lo tengo aquí en un tupper, ¿vale? El producto que vamos a catar hoy y a analizar que es este gazpacho. Sorbete de gazpacho con aceite de olía virgen extra, ¿vale? La portada está bastante chula. Es un troncho importante, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, pues bueno, lo que es la parte de arriba. O sea, es como la típica tarrina de helado, pero es un gazpacho, sorbete de gazpacho. Y vamos a ver ahora el listado de ingredientes, ¿vale? Porque... Ah, y el listado de ingredientes tiene alguna cosa por ahí un poco extraña. Vamos a ver, bueno, aquí tenemos la portada que ya os he enseñado. La verdad es que es una portada bastante bonita. Lo vi en Carrefour, este gazpacho. Vamos a ver el listado de ingredientes. Esto de aquí es la denominación de venta. Esto es el nombre, nombre y apellido del producto. Esto a nivel legal tiene que ser indiscutible, o sea, inconfundible. Si tú por delante le pones a esto, no sé, un nombre de fantasía, que se llama así. Es una palabra que uso mucho, lo de fantasía y tal. Pero a veces, en este caso, coincide con la denominación de venta del producto, pero no tiene por qué, ¿vale? Elaborado con aceite de olía virgen extra. Yo creo que todo el mundo entiende lo que es con esta definición. Aunque no esté legislado como tal, no hay ninguna parte en el BOE que te diga, el sorbete es esto, esto y esto. No, pero cuando no está legislado o definido, lo que se hace es usar una explicación o una frase que explique lo mejor posible qué es el producto. Yo creo que aquí se entiende, ¿no? Aquí, en principio, no veo cosas extrañas de eso. Lo que sí que veo es un poco los ingredientes y el sabor de esto. No sé cómo va a estar. Ingredientes. Atención, gazpacho 35%, ¿vale? Al ser un helado barra sorbete, algo congelado, yo me esperaba, lógicamente, que no tuviera un porcentaje muy alto. Porque esto tiene que tener otras cosas, sobre todo a nivel de textura. Vamos a ver si está cremoso, si está muy helado, en cuanto a textura que es hielo, si está duro, si está blando. Vamos a verlo, ¿no? Luego, de ese 35%, aquí se abre, veis, un corchete que iría hasta aquí. O sea, iría abarcando desde aquí hasta aquí. Tenemos tomate, agua, aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra, pimiento, pepino, vinagre, sal y ajo. O sea, lo que viene a ser un gazpacho tradicional. Luego, el segundo ingrediente es agua. Siguiendo lo que dice la legislación, en principio, los ingredientes van en orden decreciente, es decir, de más a menos. O sea, que el agua, como máximo, tiene que ser un 34,9999. O sea, no puede ser más que el gazpacho. O sea, que ya más o menos por ahí. Ojo, aquí nos meten más tomato. Zumo de tomate a partir de concentrado, ¿vale? Ojo, aquí es importante la movida de los zumos. Hay un pifostio increíble porque hay un montón de denominaciones, ¿vale? Para no ponernos muy técnicos y explicarlas todas. El zumo de tomate a partir de concentrado quiere decir que, primero, el concentrado es una especie de pasta donde se extrae ese zumo de tomate, se evapora el agua y se queda solo la pasta, ¿no? Se pierde la parte de agua. Eso se hace, pues, para abaratar costes, para que luego sea más fácil de almacenar, dure más tiempo y todo eso. Luego ese concentrado se lleva a otra parte, a otra industria, a otra empresa, o dentro de la misma industria, a otro proceso de fabricación, por así decirlo, y se reconstituye y se hace zumo de tomate. Pero, claro, si tú haces el zumo de tomate a partir de ese concentrado, pues no es un zumo de tomate 100% de primera calidad. Por eso es un zumo de tomate a partir de concentrado, ¿vale? Está reconstituido. Después tenemos jarabe de glucosa y fructosa. Esto es puro azúcar, para que esté dulce. Esto es un poco lo que me chirría, porque si es un sorbete de gazpacho, tiene glucosa y fructosa. Eso va a ver cómo está, ¿eh? Me da miedo. Luego tenemos aceite de oliva virgen extra 6%, ¿vale? Tenemos de nuevo un ingrediente cuyo porcentaje está puesto. Es verdad que, aunque a veces no sea obligatorio, a los fabricantes les suele molar mucho. Ya lo sabéis, destacaré el aceite de oliva virgen extra porque mola mucho. De hecho, vamos a ver si aquí en la portada, efectivamente, no lo recordáis, pero veis que lo pone aquí, con aceite de oliva virgen extra, pues entonces, obligatoriamente, lo han puesto el porcentaje. Pero ya os digo que, aunque no lo pusiera, casi todo el mundo lo destaca, ¿no? Luego tenemos más azúcar, más dextrosa, que también es azúcar. Pasta de almendra, interesante, ¿veis? No sé si se aprecia muy bien por la foto. Era difícil echar una foto por la curvatura que tiene el envase, pero bueno, se ve ahí que está un poquito en negrita, ¿no? Está como destacado. Esto se hace, pues bueno, porque la almendra, los frutos secos, es uno de los 14 alérgenos de obligado etiquetado en la Unión Europea. Y por ello, pues, tiene que estar destacado, ¿vale? No sé, en porcentajes, poquito, no sé si le va a llegar a aportar algo de sabor con todo lo que tiene. Entiendo que a lo mejor es para darle un poco de espesura, de espesor. Luego tenemos un poquito de sal, ¿vale? Que puede cuadrar, pero aquí hay mucha mezcla. Vamos a ver si de tanto esta sal, porque por lo que estamos viendo, de azúcar, dextrosa, jarabe de glucosa y fructosa, esto va a tener que estar tirando más a dulce que a lo salado. No sé, esta sal, si va a importar mucho. Luego tenemos este emulgente, que son los mono y diglicéridos de ácidos grasos. No sé si lo recordáis de la cata del producto, de la review del helado de cerveza, que ya os comenté que es un aditivo muy típico de helados. Esto, por mucho sorbetes que se llame eso en helado, es una emulsión entre una parte grasa y una acuosa. Y eso, pues, normalmente no se mezcla bien, pero para que se quede ahí bien mezclado y se quede cremoso y todo esto, sobre todo para que la cremosidad se quede guay y que no se separen las fases del alimento. Para eso se usa este tipo de aditivos. Es muy típico de los helados, ¿vale? Igual que también suele ser típico este estabilizante, la goma guar, goma garrofín, que también aporta espesor, hace que todo eso se mantenga un poco más estable. Y ojo aquí, porque ya viene el popurrí máximo. Vinagre balsámico de Módena. O sea, el típico vinagre de Módena, que esto también es bastante potente de sabor, ¿no? Del cual abrimos otra vez corchetes. Ese ingrediente está compuesto de vinagre de vino, mosto concentrado de uva, lleva un poquito de colorante de caramelo sulfito de amónico, casi el nombre asusta mucho, pero bueno, es un colorante sin más, no tiene más importancia. Y antioxidante dióxido de azufre. O sea, lo que es un vinagre balsámico normal, como el que podéis echar a la ensalada. Eso ya me deja un poco roto. Yo esa mezcla de salado y dulce no sé cómo va a estar. Luego tenemos almidón de maíz. Entiendo que también una única función de relleno para dar espesor a la cosa. Y cayena. ¡Ojo! Esto va a estar picante también. O sea, encima de dulce, salado, picante. Yo de verdad, se me están revolviendo las tripas. Yo no sé si voy a comer hoy después de esto, ¿eh? Después ya tenemos alérgenos. Puede contener trazas de leche, huevos, soja y otros frutos de cáscara, ¿vale? Y también nos pone el sin gluten. Te pone lo de conserveses temperaturas inferiores de menos 18 grados. Una vez descongelado, no volver a congelar. Dejar el producto fuera del congelador unos minutos antes de consumir. En fin, recomendaciones muy básicas que tampoco tienen mucho interés. Lo que sí podemos ver, que no le he echado foto, es los valores nutricionales. Pero bueno, viendo los ingredientes, ya vemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Lo veis por aquí. Tiene un valor energético de 144 kilocalorías por 100 gramos, ¿vale? Esto es importante. Recordad que aquí los helados, este tipo de productos, el volumen, que son los 500 mililitros, suele ser mayor que el peso, porque al final ahí lleva mucho aire dentro y no es lo mismo el peso que el volumen que ocupa. Por eso es importante en estos productos indicarlo. De todas formas, la tabla de valores nutricionales va referida siempre al peso. O sea, que aquí hay 300, pues aquí, de todo lo que hay aquí, en todo el bote habría todo lo que pone aquí por 3, ¿no? Se entiende. Esto es por 100 gramos y hay 300, pues es por 3. En esa comparación por 100 gramos, aquí hay 144 kilocalorías. Grasas no hay muchas. Entiendo que casi todas vendrán del aceite de oliva virgen extra, que si recordamos era un 6%. Después tenemos saturadas obviamente pocas, 1,8 porque casi todas son de la OBI y son insaturadas. 15 de hidrato, de los cuales 12 de azúcares, vale que bastante. Y luego llevamos, pues nada, fibra, poquita cosa, proteína también poca y sal poca. Vamos a ir abriéndolo, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver cómo está esto. Yo la verdad que tengo ganas de probarlo, no sé vosotros. En principio esto rosca. ¡Ojo! Uy, qué capa de hielo más fea se me ha formado aquí. Esto, esta capa de hielo que se me ha formado aquí, esto lo dan ganas de comérselo. Se ha formado una capa bastante grande de hielo por arriba. No sé si es por mi congelador o porque realmente no está muy bien sellado. Este tipo de formación de hielo sucede en los helados, sobre todo porque tienen mucha cantidad de agua, porque a lo mejor se ha descongelado un poquito y luego lo volvemos a congelar. A lo mejor es del transporte, de cuando me lo lleve a casa. Pero bueno, vamos a rascarlo un poco sin más y ya está. Vale, esto ya es otra cosa. Le hemos quitado la capa de hielo. Tiene un color así un poco rojizo, claro, es que lleva humo de tomate a partir de concentrado. No está tan... Pensaba que iba a tener textura más helada, o sea, más de hielo, pero es bastante cremosa. Se ve, ¿no? Más o menos. El color que tiene así naranjita, pero vamos, tampoco es muy loco. El olor, en principio, al ser un helado, no tiene por qué... No huele a nada. Voy allá, ¿eh? Va por vosotros, gente. Os prometo que han pasado tantas cosas en mi boca a la vez que no sé cómo definirla. Está raro, porque tiene demasiada mezcla de sabores a la vez. O sea, es literalmente para coger muy poco. Me he echado la cuchara entera y casi me muero. Mis papeles gustativos casi dicen hasta luego, Lucas, y hasta aquí llegamos. Necesito probar menos para poder analizar y deciros a qué sabe, porque de verdad me he abrumado. O sea, me he sentido abrumado ante la situación. Por lo menos tiene mucho sabor. O sea, mucho sabor a muchas cosas. No me lo esperaba así. Voy a coger menos, ¿eh? Os merecéis saber a qué sabe bien poco a poco, ¿eh? Voy. El primer golpe indiscutible es que sabe a gazpacho. Lo cual ya me parece un logro. O sea, sabe a lo que promete. La primera impresión en tu cabeza, en tu palada, es esto es de gazpacho. Lo cual ya me parece un logro y un aplauso, ¿vale? El aceite. Es que, claro, tengo que pensar en cada ingrediente y ver si sabe a eso, ¿no? Porque es que de verdad sabe a cosas muy distintas. No es por exagerar, pero es que tienes una mezcla de sabores muy loca. Aceite de oliva virgen esta también sabe. Se nota, aunque seas un 6%. Ya sabéis que el AOVE tiene un sabor muy potente. Y se nota bastante, ¿vale? Y ahora voy a intentar dar una valoración general. Porque no está dulce, ¿eh? Es de esto como mezcla dulce y salado. O sea, que tiene un buen equilibrio. Pero también empacha mucho, ¿eh? La primera cucharada ha empezado sabiendo bueno. O sea, primero me ha dado un repeluz increíble, porque no me esperaba que estuviera tan fuerte de sabor. Después ha sido como, hostia, qué fantasía. Hasta parece que está bueno. Y después me ha abrumado y me ha... O sea, ha sido demasiado empacho de golpe. A ver. También está dulce. La pasta de almendra no se nota. Está bueno, tío. O sea, esto está bueno. Pero está bueno para comerlo así tal cual, ¿no? Yo creo que para hacer alguna fantasía, tipo... No sé, tío. Algún plato así de alta cocina o alguna movida. O sea, para comerte esto a cucharadas te mueres. Está buenísimo. A ver. Tú piensas, ¿cómo sabe el sorbete de gazpacho? Así. Sabe a gazpacho, sabe a aceite de olía virgen extra y tiene un buen equilibrio relación dulce-salado. Pensaba que iba a estar más dulce, ¿eh? Tiene así el típico rascar del gazpacho así bien con bien de aceite, ¿eh? Claro, hay que pensar que el propio gazpacho que ya llevaba al principio ya había aceite de girasol y aceite de olía virgen extra. Y luego ya aparte un mate de aceite. O sea, el aceite se nota bastante, ¿eh? Ahora también os digo, no es apto para todos los paladares. Creo que hay gente a la que tanto esto no le gustaría, porque es como demasiado jugar a ser dios. O sea, un sorbete de gazpacho es como, bueno, nos hemos flipado y les ha salido bien, ¿eh? Les ha salido bien. Lo que pasa es que sale mucho aceite. Es jugar a ser dios, pero les ha salido bien. Es una mezcla, ahora le vi un punto más dulce. Ya es que ya no sé si porque el paladar se está acostumbrando al sabor y ya le sacan menos matices. Es una experiencia, tenéis que probarlo. Es muy difícil de explicar. O sea, tiene mezcla de todo lo que pone, sabe a todo. Me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser un desastre viendo esa mezcla de dulce y salado. Queda bien, pero empacha mucho. Es curioso, un producto curioso así para calar. Y yo diría que está bueno. Así que nos quedamos con eso, ¿no? Y el precio, hostias, el precio es que no lo sé, pero era bastante... Yo creo que era caro, ¿eh? Esto era en Carrefour. Tiene que estar en la web de Carrefour. Es que como lo compré hace tanto... 4,65. ¿Qué os parece? Está bien de precio. Bueno, un helado. Teniendo en cuenta que un helado de estos ya te cuesta eso y más. Una tarrina de helado tal cual. Pero claro, esto no es para... Aunque sea helado, no es rollo helado. O sea, es otra categoría de producto diferente, ¿sabes? No se abre cómo categorizarlo. ¡Suscríbete al canal!